Buen día, Dios les bendiga hermanos y amigos en esta mañana. Quisiera que de inmediato me acompañen a la primera carta del apóstol Juan. La carta que hemos estado predicando, versículo por versículo, aquí en esta congregación, ya vamos a la altura del capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Yo voy a leer hasta el 13, hasta el versículo 13, pero en la mañana de hoy solamente vamos a considerar los versículos 7 y 8. Antes de leer, acompáñenme a tener un momento de oración al Señor. Padre, gracias por tomar nuestro lugar en Cristo. Gracias por tu amor, gracias porque de tal manera tú nos amaste que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se piedra, más tenga vida eterna. Y tu palabra nos dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesús, a quien tú has enviado, en quien tú te has revelado. Y Señor, nosotros te hemos conocido y somos tus hijos. Pero Señor, ayúdanos por el poder de tu Espíritu a manifestar esas realidades que somos tus hijos en esta manera que tú nos exhortas aquí, amándonos unos a otros. Que nosotros no sencillamente digamos de labios que somos tus hijos, sino que nosotros mostremos que somos tus hijos. Y Señor, manifiéstate en esta mañana con poder de tu palabra y que tanto tú edifiques a la iglesia aquí presente y también, Señor, que los amigos puedan ver que lo que ellos necesitan, que lo que ellos andan buscando tanto, está en ti. La satisfacción de sus almas está solamente en tu amor. Que ellos puedan, Señor, meditar en eso y que ellos puedan salir esta mañana aprovechándose del amor también que tú nos has dado a nosotros. Bendícenos y estamos en tus manos, Señor. Utilízanos y danos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El mundo en que vivimos hoy es un mundo que tiene algunos elementos que son súper extraños. El amor y la identificación que muchos tienen hacia los animales es un ejemplo de eso. Hay personas que dedican toda su vida a investigar un animal en específico. Y hay personas que se consideran defensores de esos animales o de esas especies. Y dedican años, dinero, esfuerzos a esas investigaciones. Invierten literalmente toda su vida. Muchos de esas investigaciones, de esos investigadores, perdón, terminan relacionándose más con animales que con las personas. El hombre puede llegar hasta ese punto, de relacionarse más con un animal que con las personas. El hombre o los hombres tenemos ídolos y dentro de esos ídolos muchas veces están los animales. Podemos amar objetos palpables, sin alma, muchas veces más que una persona. No es la primera vez que en nuestro país nosotros escuchamos de personas que matan a otra por amor a un objeto. Una vez yo escuché una noticia de unos amigos que estaban compartiendo un patio juntos y uno mató a otro por una tajada de aguacate. Vivimos en un mundo donde en muchos lugares el aborto es un derecho legal. Y el matar a un animal es visto como un delito. El mundo está loco, hermanos. El mundo está loco. Y es en ese mundo donde tú y yo somos llamados por Dios a ser sal y luz en este mundo. Y nosotros somos una luz para ese mundo cuando nosotros nos amamos unos a otros. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 13, versículo 35, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y en nuestro texto en primera de Juan nosotros somos exhortados a eso. Esta es una exhortación a nosotros vivir o a nosotros renunciar a vivir de una manera individualista y a nosotros vivir relacionándonos unos con otros. En la conversión Jesucristo nos llamó a vivir para él y dentro de ese llamado nosotros estamos llamados a vivir para los demás. Estamos llamados a vivir para otros. Amar implica sacrificio, lo hemos dicho a lo largo de esta serie. Pero el sacrificio por los demás es algo que muchas veces está fuera de nuestro vocabulario. Nuestra forma de hablar nos denuncia. Nuestra forma de tratar a los demás nos denuncia. Nuestra vida familiar muchas veces nos denuncia. Nuestra relación con nuestros amigos nos denuncia de que nosotros somos una generación individualista, egoísta e insensible. Como cristianos tenemos este deber delante de Dios puesto aquí que nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Debemos estar en contra del individualismo que solo nos lleva a vivir para nosotros mismos, que solamente nos lleva a vivir a estar preocupados por nosotros mismos y a estar interesados solamente por nosotros mismos. El amor es algo que nos mueve a salir de nuestra zona de confort, de nuestro individualismo y nos lleva entonces a tomar en cuenta a los demás y en consideración a los demás. Esta es la tercera vez en toda la carta de Juan que Juan toca el tema del amor. Él repite esta verdad de que debemos amarnos unos a otros. Y esta es la tercera vez que lo repite en la carta. Y Él lo hace porque tú y yo necesitamos y tenemos esa profunda necesidad de ser recordados de que debemos amarnos unos a otros. Muchas veces no amamos de la manera en que Cristo espera que nosotros estemos amando porque vivimos más pensando en nosotros que en los demás. En el capítulo 2 de esta carta ya vimos cómo Juan nos exhortó a amarnos unos a otros. Y esa vez nosotros vimos que Él presenta el mandamiento del amor que dice que es un mandamiento antiguo y nuevo a la vez. Es antiguo porque desde hace mucho tiempo Dios le ha dicho al hombre que debemos practicar este principio o este mandamiento de que debemos amarnos unos a otros. Y es nuevo en el sentido de la nueva dimensión en que Cristo ha traído ese amor. Luego en el capítulo 3 nosotros vimos cómo Juan nos dijo que nosotros no debemos amar de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad. Él nos está diciendo ama, no seas teórico solamente, sino que muestra con tu conducta, con tus acciones, lo que tú dices con tus palabras. Y ahora en este capítulo 4 vuelve una tercera vez a hacer énfasis en esto, en esta verdad que debemos amarnos unos a otros. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo nosotros en esta mañana. Yo voy a decir muchas cosas, pero la verdad central de lo que Dios quiere decirnos en esta mañana es que debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere recordarnos con esta porción aquí en Primera de Juan capítulo 4. Y nosotros seguiremos un bosquejo bien sencillo para este sermón. Nosotros tenemos dos cosas aquí. Tenemos un deber o un mandamiento. Amados los unos a los otros, amémonos unos a otros. Y luego nosotros en segundo lugar tenemos dos razones para nosotros cumplir con ese deber. Un mandamiento o un deber y dos razones. Veamos inmediatamente cuál es nuestro deber en este pasaje en Primera de Juan capítulo 4. Nuestro deber está ahí mismo en el versículo 7, iniciando. ¿Qué dice? Amados, amémonos unos a otros. Ese es nuestro deber. Amémonos unos a otros. Amor, el amor del que Juan está hablando aquí, que debemos darnos, no es un amor emocional ni físico. Se trata de un servicio agnegado. Es decir, un amor concedido a alguien que necesita ser amado. No necesariamente porque se lo merece, sino porque lo necesita. Y es al mismo tiempo, el mismo tipo de amor que Dios nos da y nos dio a nosotros. ¿Dios nos amó a nosotros porque merecíamos amor? No. Nosotros lo que merecíamos era la ira de Dios, como está claro en la Escritura. Pero Dios no nos pagó ni nos dio con lo que nos merecemos, sino lo que nos pagó, nos dio lo que nosotros necesitábamos. Y nosotros necesitábamos amor. Y ahora Él quiere que tú y yo seamos un reflejo de eso. Como tú y yo hemos sido recipientes de ese amor, estamos llamados a darlo también. Pero muchas veces, para amar, nosotros ponemos requisitos. No, mira, si cumple con esto, te amo. Pero nosotros no teníamos ningún requisito. Era ira, era ira que merecíamos. Sin embargo, Dios no nos pagó con lo que merecemos, sino con lo que necesitábamos. El amor que Juan nos está exhortando a practicar aquí unos con otros, no es porque los demás sean dignos de ser amados, sino porque necesitan ser amados. Noten cómo inicia el versículo, de hecho, Él le dice amados. Amados, no le dice sencillamente amense, no, Él le dice amados. Es una forma de Juan dirigirse a sus lectores, pero al mismo tiempo, con esta palabra amados, Él quiere recordarte que tú has recibido amor. Amados, tú eres una persona amada. Amados, amémonos. No sencillamente dice amémonos, sino que dice amados, amémonos. En Cristo, tú eres una persona amada. En Cristo, tú has recibido el amor de Dios. Por lo tanto, a esos amados, Dios los está mandando a amar. Todo hombre y toda mujer que es objeto del amor de Dios está llamado a compartir ese amor. Amados, amémonos unos a otros. Yo pregunto, honestamente, ¿es difícil entender eso? ¿Es difícil entender el texto? No, el texto es facilísimo de entender. Lo que es difícil es aplicarlo. Es difícil aplicarlo, vivirlo es lo difícil. Y es difícil, ¿ustedes saben por qué? Por el pecado, por la carne y por nuestra indisposición a hacer eso. Hermanos, no es difícil entender el mandamiento del amor. Lo difícil es llevarlo a la práctica. ¿Por qué nosotros somos mandados a amar? No es algo que está, o que debería salir de manera espontánea. ¿Por qué no dejar que el amor surja libremente? ¿Por qué no dejar que el amor sea algo espontáneo? Como muchas veces, de hecho, queremos que sea. ¿Por qué no es mejor dejarlo así y tener Dios directamente que decirnos que amemos, que nos amemos unos a otros? ¿Ustedes saben por qué Dios tiene que ponerlo como un mandato? Porque Dios conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Porque Dios conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Dios conoce que nosotros somos egoístas. Dios conoce que aún con la presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir centrados en nosotros mismos. Y aunque Juan aquí está tratando de mostrar las marcas de un verdadero creyente, como vamos a ver más adelante, no es mero cierto que aún los verdaderos creyentes caemos en la poca práctica del amor. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos está estimulando y nos dice, mi hermano, ama. Ama. Ama incondicionalmente. Ama sacrificialmente. Ama voluntariamente. Porque de esa manera Dios te amó y te ama todos los días. En 1 Corintios 13, que es una imagen profunda y práctica del amor bíblico, la que todos conocemos. El apóstol Pablo escribió esta carta, estas palabras de 1 Corintios 13, en medio de una conversación amplia con los corintios acerca de los dones espirituales. Y Pablo estaba preocupado porque muchos en la iglesia de Corintios se consideraban mejores porque ellos podían servir de alguna manera que otros hermanos no podían servir. Sin embargo, él le dice, miren, no es en el servicio que radica todo. Porque cuando nosotros servimos, debemos servir con un corazón lleno de amor. Y él lo que le está diciendo con eso es que es posible servir en la iglesia. Es posible yo hacer muchísimas cosas aquí en la iglesia. Es posible hacer cosas para los hermanos sin amor. Eso es posible. Y él dice que cada servicio sin amor es como un metal que resuena, no tiene sentido y no tiene ningún valor eterno. Eso es lo que él dice en 1 Corintios 13 allá. Mire, mire conmigo el versículo 1. Bueno, yo lo voy a leer en otra versión, si usted quiere, no lo busque para que no haya quizá algunos choques. Pero mire lo que dice el versículo 1 de 1 Corintios 13. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento. Y si tengo una fe, mire, que cualquiera quisiera tener esa fe. Si tengo una fe que logra trasladar montaña, pero me falta amor, ¿qué dice? Nada soy, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, dice, nada gano con eso. ¿Cómo que no? Pero yo le di, alimenté mucha gente. Sí, pero delante de Dios no vale. Porque no lo hiciste con amor. Y luego comienza a decir, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jacta, ansioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Guau, qué definición más sublime, elevada, chocante, asombrosa del amor tenemos aquí. No es lo que nosotros hacemos lo que define nuestro amor, sino lo que somos en el interior, es lo que le está diciendo. Porque la persona verdadera tuya y mía está en nuestro interior, no en lo que hacemos. El amor bíblico dice aquí, es paciente cuando es tentado a enojarse, demuestra bondad, busca forma de ser alentador, amable, bondadoso, aunque no reciba nada a cambio. El amor bíblico no es envidioso, dice, o sea, no anda exigiendo el primer lugar, celebra los éxitos de otro, se alegra sinceramente de que a otro le vayan bien en la vida y se goza de eso sin amargura en el corazón. El amor reconoce y apoya los dones de otro, los talentos de otro, las habilidades de otro y busca manera para contribuir al desarrollo de la habilidad de ese don o de ese hermano. No lo envidia, dice, el amor no es orgulloso, no anda proclamando por ahí lo maravilloso que es, ah, porque yo hice tal cosa. Y a veces uno se irrita porque no lo toman en cuenta. El amor no anda buscando reconocimiento para que vean qué tan grande cosa yo hice por el hermano tal. Tampoco el amor bíblico se comporta con rudeza, elige siempre la amabilidad y busca el buen trato hacia los demás, aun cuando es tentado a ser rudo. El amor bíblico procura dar en vez de tomar, procura servir en lugar de ser servido. El amor bíblico no demanda nada del otro, sino que se da a sí mismo y da voluntariamente si es necesario. El amor bíblico busca el bien del objeto amado, no importa el costo ni las barreras, porque mi objetivo está en amar a esa persona, no importa lo que cueste. El que ama bíblicamente no se enoja fácilmente. Es una persona que está dispuesta a mostrar gracia cuando es tentada a responder con veneno. Es una persona que extiende la gracia y la misericordia de Dios que recibe toda la mañana, porque nos encanta recibir y decir que las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas, pero de extenderlas ya es otra cosa. Pero de que nos encanta recibirla, nos encanta recibirla. Pero darla a otros no es muy difícil. El amor bíblico no guarda rencor. Es una persona que se caracteriza por tener un espíritu y un corazón perdonador. Cuando pecan contra él, él está consciente de que a él se le ha perdonado mucho y que nunca el perdón que ofrece será más grande que el perdón que ha recibido en Cristo. Nunca el perdón que tú y yo ofrecemos será más grande que el perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Y muchas veces nosotros escribimos la falta de los demás en el cuaderno de nuestro corazón. Va una, va dos, va tres. Y con fecha a veces. El día 3 de abril me hizo esto. Y después más adelante y vamos acumulando, acumulando y la vamos acumulando. Pero aquel que ama dice no guarda rencor, sino que es un reflejo a los demás de la gracia de Dios. Es una persona que está consciente de que Dios lo limpió y mantiene limpio el récord de todas sus faltas en Cristo. En la cruz Jesucristo borró toda su maldad y así como el Señor no guarda rencor, Él también hace lo mismo, no lo guarda. El que ama bíblicamente se arriesga a ser herido por el amor que ha recibido en Cristo. Yo me arriesgo por eso. Hermanos, amar bíblicamente no es más que otra cosa que amar como Jesucristo. Es imitarlo a Él. En nuestra relación con los demás. Amar bíblicamente. Después de ver ese pasaje, ¿cómo está tu relación de amor? ¿Estás tú practicando ese amor? ¿Estás tú practicando ese amor? ¿Tú eres conocido en esta iglesia por ser una persona de amor? Si el Espíritu Santo hiciera una lista esta mañana de 10 hermanos de esta iglesia, de hermanos de esta iglesia que ama, tú y yo estaríamos dentro de esos 10 de la lista que el Espíritu Santo haría. Tú y yo estaríamos ahí, entre esos 10. Muchas veces nosotros no perdemos el privilegio de tocar otras almas con el amor. El amor puede dejar marcas en el corazón de una persona que perdura más allá del tiempo. Y muchas veces tú y yo perdemos esas oportunidades de ser de bendición y de marcar vidas a través del amor. Y en nuestro texto, Juan nos da dos razones para que nos amemos unos a otros. La primera está ahí mismo en el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque el amor es de qué? De Dios. ¿Cómo? ¿El amor es de Dios? Sí, el amor es de Dios. El amor no es algo tuyo ni mío. ¿Es de qué? Es de Dios. El amor es de Dios. Y esa es la razón por la que muchas veces nos amamos porque creemos que el amor es nuestro. Yo te estoy dando mi amor. No, no es tuyo. Es de Dios. Nosotros decimos, no te voy a dar mi amor porque tú no te lo mereces. Pero mi hermano, aquí dice que el amor no es tuyo ni mío. El amor es de Dios. Dios no quiere que vivamos fabricando amor por los demás. No. Él quiere que seamos fieles en dar el que Él ya ha puesto en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Tú y yo debemos amar porque el amor es de Dios. El amor que estamos hablando es un amor que busca la gloria de Dios. Es un amor que mora en el corazón nuevo, transformado por el Espíritu Santo. Por eso es que Juan continúa diciendo que el que manifiesta en su vida este tipo de amor es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama de manera constante en su vida, con sus acciones, manifiesta que esa persona ha sido una persona que ha sido engendrada por Dios. Y los demás pueden decir, en esa persona realmente está Dios, porque con su vida de amor lo manifiesta. Ahí realmente está morando el Espíritu de Dios. Note, la marca que Juan menciona de aquel que conoce a Dios aquí, cuando él dice en el versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Note que la marca aquí del que conoce a Dios no es que viene a la iglesia todos los domingos. Esa no es la marca que él está mencionando. La marca tampoco es una persona que sabe mucha teología, ni que tiene mucho conocimiento de la Biblia. La marca de una persona aquí que conoce a Dios es que ama, ama. Esa es la marca, esa es la característica. Todo aquel que Dios ha salvado, toda aquella alma que ha experimentado el amor de Dios, muestra en la realidad, en su vida presente, lo muestra aquí y ahora. No lo hace y nunca lo hará de manera perfecta, pero sí de manera real, fiel y constante. Una persona que verdaderamente ha experimentado el amor de Dios, lo va a manifestar con su vida. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos, los conoceréis. ¿Por qué te conocen a ti y por qué me conocen a mí? ¿Por qué no conocen a nosotros? ¿Por los frutos del Espíritu o por otros frutos? La razón que Juan nos está dando, hermanos, es lógica. Debemos amarnos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es, usted ve que no es suyo ni mío, es de Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces el amor es de Dios, es del Espíritu. El amor lo produce el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad no viene de nosotros. Por eso una persona nunca se puede salvar por amar a los demás. Porque el amor es de Dios. Y al final de cuentas, no es tú y yo que lo hacemos, es Dios en nosotros. Porque al final de cuentas, toda la gloria es de Dios. No podemos decir, no Señor, porque yo hice tal cosa, no, pero el fruto mío, fui yo que lo produjo, fui yo que lo produje. Toda la gloria es de Dios, la salvación es del Señor. El amor que tú y yo damos, es un amor que le pertenece a Dios. Porque todo lo hace Dios. Para que toda la gloria sea de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? No podemos enorgullecernos de que algo viene de nosotros, algo bueno. No, viene de Dios. Por eso cuando dice que el amor no guarda rencor, eso solamente lo hace Dios, porque el ser humano es lo más rencoroso que hay. Y si hay momentos en tu vida en los que tú no has guardado rencor, eso lo hace el amor de Dios. El amor no se enoja fácilmente, el ser humano es lo que más rápido se irrita. ¿Y quién es el único que es lento para la ira y grande misericordia? Dios, su amor, nuestro Dios. El amor todo lo espera. El ser humano es lo más impaciente y lo más desesperado que hay. ¿Quién es la persona más paciente del mundo entero? Dios. Entonces, si después que Él te salvó, tú hábitos rasgos en tu vida de paciencia, eso no viene de ti, viene de Él, porque el amor todo lo espera. El amor es de Dios. El amor es de Dios. La segunda razón de por qué debemos amarnos unos a otros está en el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí está hablando de la fuente, del origen del amor. La frase comúnmente, las personas se la aprenden al final. Se aprenden la última. Ah, mira, la Escritura dice que Dios es amor. Sí, pero nada más no dice eso en el versículo 8. Eso es lo que dice la última parte. Y nos olvidamos del resto del versículo. Juan nos está hablando de la naturaleza de Dios como un sustento y un soporte para el amor. Porque el argumento principal de Juan aquí es mostrarnos la fuente de donde procede el amor. Pero su propósito es mostrarnos que aquellos que no aman es porque no conocen a Dios. ¿Y por qué? Porque la razón es que Dios es amor. No aman porque no han conocido la fuente. No la han conocido. Porque si conocen verdaderamente a Dios, Dios es amor. Dios en su naturaleza es amante. Él ama activamente. Él no puede dejar de hacer otra cosa en todo lo que hace que no sea amar. ¿Y por qué no dice eso? Porque si tú dices tener una relación con Él, entonces tú tienes que amar. Si tú verdaderamente le conoces, tú tienes que amar. Si tú dices conocer a Dios, si tú dices ser de Dios, si tú dices ser un hijo de Dios, tienes que amar. De paso, la frase hijos de en la Biblia, cuando dice hijos de, significa que nosotros tenemos la naturaleza de lo que consiste o de lo que se dice a continuación. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Y aquí se nos está diciendo que la naturaleza de Dios es el amor. Entonces tú y yo, si tenemos esa naturaleza, debemos manifestarla en nuestra práctica. Y por eso estamos siendo mandados, y por eso estamos siendo exultados a amar aquí. Porque ya que somos hijos de Dios, estamos llamados a manifestar la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Si tú y yo conocemos verdaderamente a Dios, tenemos que amar como Él. Dios es amor. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y es por ese Espíritu que Jesucristo vive en mí. Y la presencia del Espíritu de Dios, lo que producen corazones que aman como Dios ama. El amor es una prueba infalible del conocimiento de Dios, de que alguien realmente ha nacido de Dios. Es por esa razón que Juan nos dice, que el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque no se puede dar lo que usted no tiene. Entonces tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces si tú realmente no has conocido a Dios, si Dios no está morando, si el Espíritu Santo no está en tu corazón, tú no vas a dar lo que tú no tienes. Porque el fruto del Espíritu es amor. Esa persona no puede amar, porque esa persona no conoce a Cristo. Los gnósticos, el grupo de maestros, de falsos maestros, se creían que ellos pertenecían a una casta especial de conocedores de Dios. Y no todo el mundo conoce a Dios, decían ellos. Y estaban predicándole eso a estos hermanos. Eso es alguna persona que ha llegado a un conocimiento especial, un grado alto de espiritualidad. Y Juan nos está diciendo, no, todo el que es nacido de Dios le conoce. Y la verdad de aquella persona que le conoce, que practica el amor. Y esos falsos maestros estaban atacando a sus hermanos. Y conocían muchas cosas acerca de Dios, pero no conocían verdaderamente a Dios. Y la ausencia del amor en sus vidas mostraba de que estos falsos maestros no eran de Dios. Revelaba la verdadera condición de sus almas. No eran realmente de Dios. Hermanos, saber que Dios nos ama, saber, oiga, saber eso, meditar en eso, detenerse y considerar eso, pensarlo, de que Dios nos ama a nosotros. Es una motivación enorme para nosotros dedicarnos a amarnos los unos a los otros. Saber que yo he sido objeto del amor de Dios en Cristo. Más adelante nosotros vamos a ver que nosotros podemos amar porque Dios nos amó a nosotros primero. Porque nosotros conocimos la fuente, por eso podemos amar. ¿Y cómo es el amor de Dios? Seguro. El amor de Dios seguro. Por eso Romanos 8.38 nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Ustedes ven, nada ni nadie. Entonces tú y yo estamos llamados a disfrutar de esa seguridad. Pero tú sabes de qué manera, es amando. Estoy seguro en Cristo. Dios me amó. Por eso puedo dedicarme a amar a los demás. Porque con amor eterno yo he sido amado. Y por eso el que disfruta de esa seguridad, ama. Y vive amando. Romanos 5.5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No fue un poquito de amor que se nos ha dado, sino que dice que el amor de Dios fue derramado con abundancia en el Espíritu Santo en nuestros corazones. O sea, que si tú y yo somos creyentes, nuestros corazones están llenos, están capacitados, están equipados equipados para que ahora nosotros podamos dedicar nuestras vidas a amar a los demás. Como decía alguien, en vez de tú estar exigiendo amor en Cristo, tú eres libre para darlo. Nosotros debemos salir de aquí hoy todos dispuestos a obedecer esta exaltación de la palabra de Dios en esta mañana y hacer los cambios que haya que hacer en nuestras vidas para nosotros continuar practicando esta virtud del amor. Primero de Pedro capítulo 4 verso 8 versículo que quizá la mayoría conozca. Dice y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí entre nosotros van a surgir muchos pecados, multitud de pecados pero ¿saben qué? Dice la Escritura ¿cómo es que debemos enfrentarlo? Con un manto de amor. Ah no, porque miren el hermano tal, hizo tal cosa. No, es cubrirlo con amor cuando salga el pecado, cuando nosotros veamos que pecan contra nosotros y nosotros pecamos contra otros. Es con amor que debemos cubrirlo, no con crítica, es con amor. Esas son oportunidades para amar y este tipo de amor ferviente que cubre multitud de pecados se muestra ferviente cuando nosotros cubrimos los pecados de otros. Ahí es que se ve lo fervoroso que es tu amor. Cuando otro peca contra ti ¿cómo tú actúas? Ahí es que se ve realmente si tu amor es ferviente. Ese amor tiene que estar presente en nuestros matrimonios, en la relación de los padres con los hijos, en la relación de los hijos hacia los padres, en las relaciones los unos con otros, en tu trabajo, en nuestras relaciones con nuestros amigos. Este amor tenemos que mostrarlo aún con nuestros enemigos para que la gloria de Dios sea vista y lo alaben a él y no a nosotros. Porque lo que está en juego hermanos aquí es la gloria de Dios. No la reputación de mi nombre, no, el nombre de Dios. Yo quiero que el nombre de Dios sea vivo y por eso aunque los sentimientos que yo tenga con un enemigo mío no sean buenos, pero la gloria de Dios es lo que yo estoy buscando y por eso lo amo, por eso lo amo. Este tema del amor debe convertirse en nosotros en un motivo de oración constante. Esta es una petición que debemos elevarle a Dios constantemente. Señor, incrementa en mí el fruto del Espíritu. En mi vida, incrementalo. Incrementalo, Señor, en la vida de la iglesia. Tú sabes que muchas veces no quiero amar, pero pon en mí, Dios, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ponlo, Señor. Tú sabes que no quiero y debemos humillarnos delante de Dios y decírselo. Señor, Tú sabes que no quiero, pero pon en mí con tu poder, ponlo, para que yo pueda mostrarte con mis acciones. Porque si Dios es la fuente del amor, debemos pedirle a Él que haga eso en nosotros porque Él es amor y debemos clamarle a Él y decírselo, Señor, dame de tu amor, incrementalo para que yo pueda amar a esta persona, para que yo pueda vivir amando a los demás. Estamos nosotros orando para que Dios nos utilice como instrumento de amor en la vida de los demás. Estamos nosotros orando así. La marca por excelencia de los hijos de Dios es que aman a sus hermanos. No cierran el corazón. No, no cierres tu corazón. Cuando hay algo que, incluso una diferencia entre tú y un hermano o entre tú como hijo con tu papá, no nos cierres el corazón. Ama a tus padres, ama a tus compañeros de trabajo, ama a tus familiares, ama a tus hermanos. Pídeselo a Dios. A veces uno cierra el corazón por cosas tan pequeñas que terminan amargándole a uno hasta una semana. No, porque yo hice tal cosa y ni gracias me dijo, ni por cortesía se agradece. Y a veces comenzamos a comparar y que es igual que la mamá y ahí te sabe y comenzamos y es igual que fulano y ahí nosotros debordamos, mire, el corazón. Pero si tú tienes ese tipo de pensamiento, no fue por amor que tú lo hiciste, tú estabas negociando y te incomodaste porque no tomaron en cuenta lo que tú hiciste. Pero si tú realmente lo haces para Dios, Dios siempre está mirando, Él lo toma en cuenta y eso debería quitar en nosotros el deseo de buscar que me alaben por lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo nosotros le estamos hablando? Le estamos hablando con amabilidad. Aquí nuestro hermano Ezequiel en la serie de Filipés se dio un sermón muy bueno acerca de la amabilidad y cuando tú eres, cuando tú le hablas a otro con amabilidad, tú estás amando, aun cuando otro sea grosero contigo, tú y yo amamos en esos momentos. ¿Qué estamos nosotros compartiendo en nuestro teclado de celular? Porque muchas cosas por ahí se escriben y ahora los chismes corren con gran velocidad y tenemos que utilizar la tecnología también para la gloria de Dios. Mi hermano, ama, no para ganarte la salvación, sino para mostrar que la gracia de Dios está en tu vida. Dios quiere que tú sepas que tú has pasado de muerte a vida, de que tú eres una persona que ha nacido de nuevo del corazón, del Espíritu de Dios, para que los demás alaben a Dios. Romanos 12.9 dice que el amor tiene que ser sin fingimiento. ¿Y por qué lo dice así, que tiene que ser sin fingimiento? Bueno, lo dice así porque la Escritura no conoce, porque muchas veces nosotros fingimos que amamos cuando realmente no amamos. Pero amar de corazón, amar del Espíritu Santo, para eso se necesita presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo constantemente, cada día, cada día, y dice que ese es nuestro culto racional, cada día necesitamos eso, renovar la mente, cada día, para nosotros amarnos unos a otros. Sea como sea, nuestros cuerpos con el transcurso de los años se van a ir desgastando, pero quiera Dios que nosotros lo desgastemos sirviendo y amando a los demás para la gloria de Dios, el avance de su reino en medio de esta comunidad, en medio de esta iglesia. Porque sea como sea, nos vamos a ir desgastando, poco a poco nos vamos a ir desgastando. Hay un versículo muy interesante en 1 Corintios 16, 14, y este fue uno de los versículos que yo medité mucho mientras preparaba el sermón en esta semana. En 1 Corintios 16, 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Ese ingrediente nunca debe faltar. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. A veces las cosas más difíciles de hacer con amor son las cosas de nuestra propia casa. Dice, son las cosas a veces más difíciles porque imagínate, ahí nadie nos ve. Nos hemos acostumbrado a la rutina y somos muy descuidados en nuestro hogar en mirar las motivaciones con las que yo hago las cosas. Aquí dice que todas nuestras cosas sean hechas con amor. No algunas cosas deben ser hechas con amor sino todas las cosas. Cuando tú friegas en tu casa lo haces con amor. ¿Es el amor lo que te motiva a hacerlo? ¿Es el amor? Fregar, lavar, limpiar la casa, sacar la basura, cambiar el pampel, comprar, ir al supermercado, cargar el botellón de agua, hacer compra, doblar la ropa, cocinar, atender los hijos, la manera en como tú hablas, la manera en como tú tratas a tu esposo, a tu esposa, todas esas cosas y muchas más sean hechas con amor. ¿Estamos nosotros haciendo esas cosas con amor? A veces en el hogar lo que apaga el amor son las comparaciones. Pero yo aquí soy el único que friego y hago esto y hago aquello y fulano nada más está sentado en un teléfono y aquí no toman y nunca le dicen nada a uno de por qué y nadie toma en cuenta que yo hago si esos pensamientos son los que llegan a tu mente cuando tú haces lo que sea que tú hagas en tu casa no lo estás haciendo por amor tú estás compitiendo en una tú estás en una competencia constante en tu hogar y Dios no te manda a competir con tu esposo con tu esposa ni con tus hijos Dios te manda a amar no te manda a competir esposos la mejor manera de tú mostrar tu liderazgo en tu casa es sirviendo con amor tú quieres ser grande verdaderamente en tu casa sirve a tu familia con amor ama a tu esposa ama a tus hijos vive cubriendo con amor ferviente los pecados de tus hijos los pecados de tu esposa muéstrale a Cristo con tus acciones a tu familia predica a Cristo en tu casa comparte el evangelio con tu familia pero no te olvides que tu testimonio la vida que tú moldeas delante de tu familia es parte del mensaje que nosotros predicamos esposas la mejor manera de tu ser ayuda idónea para tu marido es amándolo a pesar de sus pecados no veas sus faltas como una maldición sino como oportunidades para tu amarlo amalo así como Cristo te ama a ti a pesar de tus debilidades y no te olvides de eso de que tú también tienes debilidades y que Cristo te ama a pesar de tus debilidades apóyalo en su liderazgo cuando veas que tu esposo actúa con pasividad no tomes la rienda de su liderazgo sino que con amor comunícale a tu esposo las áreas en las que él debe mejorar y ayúdalo a ser un mejor líder para la gloria de Dios hay esposas que muchas veces aplastan a sus esposos con comentarios negativos y uno de los más frecuentes te lo dije mire eso aplasta el ánimo mire vea te lo dije hay esposas que solo deciden concentrarse en los fracasos de sus esposos y ciertamente los esposos tenemos fracasos y errores ciertamente pero cuando una esposa se enfoca solamente en los fracasos de su esposo todo lo que él haga mire después de ahí será frustrante irritante y molesto aunque él le lleve las flores más caras del mundo para ella será irritante porque ella está enfocada solamente en eso y cuando te cuando te concentras en los errores de tu esposo tú pierdes de vista las bendiciones y las maneras en que él es una bendición para tu vida y cuando cambias tu manera de pensar comienzas y comienzas a concentrarte en la bendición que él es para ti y las cosas que él hace que son de bendición para tu vida cuando tú comienzas a concentrarte en eso y en el amor que Dios te ha dado tú dejas de ver a tu esposo como un obstáculo y comienzas a darle gracias a Dios por él cuando tú te concentras en eso hermanos estamos llamados a amar como Dios ama por eso dice alguien un autor llamado Rod Green el amor no es lo que tú profesas en el altar y ya oigan esto el amor no es lo que tú profesas en el altar sino lo que hace los diez mil momentitos en tu vida los diez mil hasta lo más mínimo que tú hagas hasta como tú le sirves un vaso de agua a tu esposo o a tu esposo hasta en esos momentitos tú y yo estamos llamados a mostrar el amor de Dios la meta de la vida cristiana es la adoración y para nosotros vivir en nuestros matrimonios amando a nuestros esposos y a nuestras esposas tenemos que crecer en nuestro amor por Dios mientras más amemos a Dios más amaremos a nuestras esposas más amaremos a nuestros hijos más amaremos a los demás los hijos que están aquí en esta mañana si tú eres creyente tú tienes que seguir creciendo en tu amor a Dios tienes que recordar que sobre todas las cosas Dios te ha llamado a amarle a Él y una de esas cosas implica obediencia y Dios ha dicho claramente que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre y no hay mejor manera de honrar a tus padres que amándolos amándolos si yo sé que muchas veces hay cosas de nuestros padres que no nos gustan y no estamos de acuerdo con ellos pero ámalos obedécelos porque amándolos a ellos tú estás amando al Señor hermanos amar de una manera que refleje a Cristo va en contra de nuestra carnalidad requiere que miremos una y otra vez a nuestro Salvador el verdadero amor es costoso y sacrificial requiere de una disposición a considerar a los demás más importante que yo mismo y la iglesia necesita hombres y mujeres que amen con lealtad incondicional hombres y mujeres comprometidos con Cristo y en nutrir el amor de Cristo en la vida de los demás en conclusión hermanos dediquémonos a amar bíblicamente amemos a nuestra familia yo espero que este sermón seamos estimulados a amar a nuestras familias más a los hermanos de la iglesia a nuestros familiares a nuestros amigos a nuestros vecinos a los compañeros de trabajo amémonos unos a otros amar a alguien bíblicamente no es fácil significa escoger dar servir perdonar proteger proveerle a alguien aun cuando esa persona nos haga a nosotros sufrir dice el texto primero de Juan 4 versículo 7 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Dios es amor y Dios quiere que seamos una representación de su imagen Dios nos salvó para nosotros reproducir esa imagen en la vida de otros para las personas que no son cristianas que nos visitan en esta mañana nota aquí que la Biblia para referirse a aquellos que no son de Dios habla en otros textos de aquellos que han nacido de Dios o sea Dios mismo divide la humanidad entre los que han nacido de él y los que no así que mi amigo que no eres creyente no albergues ese concepto errado que mucha gente tiene de que todos nosotros somos de Dios no pues el mismo aquí se ha encargado en su palabra de aclararnos de que no todos somos de Dios el hombre necesita nacer de nuevo antes de morir para ir al cielo y solo Jesucristo es el único que te puede dar esa nueva vida la única forma de evadir el castigo de Dios de evadir la ira de Dios es a través de Jesucristo poniendo la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados y solo cuando eso ocurre solo cuando eso ocurre nosotros nacemos de nuevo todo lo que somos cristianos ese ha sido el proceso y la manera en como nosotros hemos llegado a conocer y hacer nuevas criaturas en Cristo no es porque tú vengas a la iglesia todos los domingos que tú vas para el cielo está bien que tú vengas pero eso no te salva creer en Cristo es lo que verdaderamente te salva tú has tomado esa decisión no sigas en rebeldía desechando el amor de Dios sino que acepta de una vez por todas el amor de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios noten que el énfasis ahí es creer porque no creíste el que cree porque ha dado Dios a su hijo para que todo aquel que cree el énfasis es que tienes que creer para que seas salvo cree en Cristo mi amigo hoy recibe esa vida eterna y recibe ese amor que el Señor les bendiga su sangre limpio y maldad para que ل Wisga honest мой Dios 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 Dios